Mejore su circulación y fortalezca sus órganos con este antiguo remedio chino. La antigua medicina tradicional china es una de las más antiguas y utiliza recursos naturales. En este artículo, le presentaremos un conocimiento que ha sido transferido a lo largo de los años. Esta bebida activa la circulación sanguínea y le proporciona minerales y vitaminas. Aumenta la vitalidad y la energía, fortalece los órganos y protege de muchas enfermedades. Es una combinación de verduras que son fáciles de obtener y también son bartas. Ingredientes necesarios Una remolacha, mediana Una zanahoria, pequeña Una manzana Juguete de un limón Instrucciones Lave bien los ingredientes, ya que se necesitan sin pelar, ya que la cáscara contiene vitaminas importantes. Cortar los ingredientes en trozos pequeños y ponerlos en una licuadora con el jugo de limón. Mezcle por un minuto para que se vuelva cremoso. Si es grueso, agregue un poco de agua. Consumirlo con el estómago vacío y no tomar el desayuno al menos durante una hora después de haber consumido la bebida. También puede tomarlo antes de acostarse. Funciona de manera diferente en cada organismo y asimila los nutrientes de manera diferente. Puede mostrar sus efectos en un mes, mientras que en algunas personas necesita más tiempo para mostrar los efectos deseados.